Grupo de Oro Presenta Antes del traslado fueron liberados ocho jóvenes que permanecían retenidos en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. De acuerdo a información de Lorenzo Corro, director de quejas y seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los delitos que se les imputan a los trasladados al centro penal es de daño a las cosas. Todos fueron certificados y ahorita están siendo trasladados como Comisión de Derechos Humanos, vamos también a trasladarnos para certificar cuál es el estado en el que salen de aquí y en el que llegan allá. ¿Cuándo fue cuando se interpuso la queja y en qué concepto llevan estas quejas? La queja se interpuso el día sábado y bueno pues es por diferentes violaciones, presuntas violaciones a los derechos humanos que van desde uso excesivo de la fuerza pública, obviamente detención ilegal y los que resulten. Nosotros no nos limitamos a lo que nos expresan, sino que investigamos y los que resulten pues también se señalan. Trece moradores de las casas del estudiante Nicolaita, 2 de Octubre y Lucio Cabañas fueron consignados ante el juez penal por los delitos de daño calificado a las cosas en su modalidad de incendio y por robo calificado contra el gobierno del estado y el ayuntamiento de Morelia. En punto de las 14.15 horas, el convoy de la Procuraduría General de Justicia, que transportaba a los 13 indiciados, cruzó la aduana del Centro de Readaptación Social Lic. David Franco Rodríguez, conocido popularmente como Mil Cumbres, para entregar al juez a estas 13 personas. El convoy estaba compuesto por cinco patrullas pick-up con personal de la Policía Ministerial, además de una camioneta blazer negra que tripulaba el agente del Ministerio Público que lleva la causa y dos camionetas cerradas para traslado en la que iban los 13 inculpados. Con imágenes de Víctor Saldaña y Leopoldo Hernández e información de Isaac Reyes y Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratin.